Hola, mi nombre es Miguel Espeche, soy psicólogo y soy coordinador general del programa de salud mental barrial del hospital Pirovano. La especie humana está diseñada para sufrir estas y peores situaciones aún de estrés y de peligro, si así se quiere llamar. Es decir, nuestro techo no es nuestra vida personal, que quizás jamás haya atravesado una circunstancia igual, sino el techo es el de nuestros semejantes que a lo largo de la historia han vivido situaciones similares, en guerras, catástrofes, otras pandemias y demás. Por lo cual, nosotros somos mucho más fuertes de lo que pensamos que somos. A los fines de no sucumbir emocionalmente o no sufrir en exceso y mantener un estado mínimo de bienestar, es importante el mínimo orden dentro de la casa, el marcar un poquito el ritmo del día y de la noche, el aspirar, aunque sea difícil, a dormir lo mejor posible y no a dejarse estar en el sentido de que, como es lo mismo, nos dejamos estar y ni siquiera nos vestimos. Nunca el hecho de protegerse a uno mismo estuvo tan de la mano con el hecho de proteger al prójimo. Cuando nos cuidamos a nosotros, estamos cuidando al otro. Por eso, quedémonos en casa, pero hagamos de ese lugar, de esa casa, un hogar. Y si bien puede haber dificultades, incluso asperezas, incluso superlativas en ese sentido, aprovechemos este estado de cosas para limar esas asperezas, para sincerar nuestros afectos y para darnos cuenta qué es lo realmente importante en nuestra vida, porque nunca, como en las situaciones de conflicto, se nos hace tan transparente aquello que consideramos que es lo que necesitamos para seguir viviendo.